Música Estamos aquí con el señor Mijares Bienvenidos a Luis Potosí Gracias, es un placer Estamos otra vez repitiendo Repitiendo que estuvimos el año pasado aquí Y bueno, esperando que nos vaya como el año pasado Estuvo muy bien La gente nos apoyó mucho Y bueno, venimos con muchas ganas Tanto la güera como yo De que todo salga bien Son ustedes unos artistas muy queridos Por la gente de México Y bueno, en San Luis Potosí no es la excepción Que independientemente del año pasado Que se presentaron juntos Después cada uno vino a San Luis hace poquito Y les fue muy bien Muy bien, muy bien Nos fue muy bien Y pues mira, es una ciudad que la gente Nos ha apoyado mucho A mí en lo personal desde el principio de mi carrera Pues siempre nos ha apoyado La gente con su cariño Apoyando las canciones Apoyando los discos Y las presentaciones Entonces, pues obviamente Nos da muchísimo gusto Cada vez que tenemos Oportunidad de venir Nos contamos la otra vez Que San Luis Potosí fue de tus primeros palenques Que habías hecho en tu carrera Realmente aquí Inclusive fue en Palenque Fue el primer palenque que hice Aquí el señor Maú nos echó la mano Y nos trajo Y aquí arrancamos Esto fue 80 y finales No, en 87 Y ha sido esta misma fecha más o menos Que la feria Entonces, pues siempre es un gusto estar aquí Y aparte venir también con la empresa Porque son los mismos que nos trajeron Que nos trajeron en aquel entonces No, ya no sabes no Que va a propia No 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 ¡Suscríbete!